El presidente Joe Biden y la primera dama amanecieron en pie de guerra, el mandatario sin mostrar síntomas de la gripe que lo aquejó durante el debate según su campaña. Pero el trauma del encuentro con Trump está fresco en la memoria de seguidores y defensores. Yo he sentido desespero, de vergüenza ajena y ver cómo las mentiras de Trump fueron ahogadas por la percepción de la debilidad del presidente Biden. A pesar de la angustia, los demócratas cerraron filas. El expresidente Barack Obama encabezó la defensa diciendo que cualquiera tiene un mal debate como a él mismo le pasó e insistiendo que Biden sigue siendo la mejor opción para el país. Entre los votantes, opiniones y encontradas. Olvida lo que hace, se cae lastimosamente. Yo creo que no puede ser una persona así presidente de una nación. Prefiero a Biden viejo que a uno que tenga no ochenta y pico de años, pero ochenta y pico cargo. Aunque son anti-Trump, Dorian Vélez y Maru Villegas quisieran que Biden se retire. Egoísmo, pienso yo. Egoísmo también. De que no pueda suceder el puesto a otra persona que tenga todas las capacidades al 100% para dirigir este país. Pero un cambio a estas alturas no es fácil y está en manos del presidente. Que Biden mismo renuncie a su candidatura, libera a sus delegados en la convención y obviamente haya otra persona que lo sustituya. Todo depende, dicen analistas, de lo que pase en los próximos días. Hay que esperar a ver una o dos semanas, ver las encuestas, ver en realidad qué impacto tienen las encuestas. Pero Donald Trump no está esperando y salió a capitalizar la noche. Joe Biden, el problema no es de su edad, no es de cualquier cosa, realmente. No tiene ningún problema, aparte de su competencia. Los indecisos donantes y votantes tendrán la última palabra. Hoy hablamos con ambas campañas y tanto la de Donald Trump como la de Joe Biden nos confirmaron que sus candidatos están firmes para el próximo debate en septiembre, organizado por la cadena ABC. Todavía no conocemos las reglas y tampoco el lugar. Sin embargo, podemos pronosticar que va a ser un debate aún más importante que este si se llega a dar, porque va a ser después de las convenciones, más cerca de las elecciones, en un momento en que ya no se admiten errores. En Atlanta, Georgia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.